¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo veo mis fallecidas Nunca ha sido el ser que llegaba A mi corazón Pero cuando dejaste Me ganaste al sol La energía se abre Con tu cariño Y con ternura Y con ternura Que llegaste a tu Con tu madera De enriqueño A mi corazón Y con ternura Llegaré con tu Que ganaste a tu La energía se abre Que ganaste a tu No digas que tú, dale todo a ti, todo a ti, ese sueño es una ilusión Desde que tú llegaste, enamorarte con tu amor Y yo quiero cuando me salve, que es todo tuyo, que es todo tuyo en mi corazón Y yo quiero cuando me salve, que es todo tuyo, que es todo tuyo, que es todo tuyo, que es todo tuyo Desde que tú llegaste, enamorarte con tu amor Muchas gracias. Gracias.